Soy la típica abuela de España, con delantas, es memoria, la que regaña. En el banco soy tu pesadilla, por lo que tardo actualizando la castilla. Si me ve y yo estoy esperando, la última en la cola, la otro, hago como hacía la otro mirando. Y ya estoy ante que tú. Soy esa niña que trabajó en vez de estudiar y leer, para poner su grano de arena en una familia de bien. Y qué ironía, que ahora me veo lo mismo que en mi niñez. Y soy un hacha sumando para llegar a fin de mes. Soy la que siempre he tapado, y aunque les leo la cartilla, lo hago con el corazón. Y pongan a prueba mi memoria, que les cuento mi historia, de lo mucho que he vivido. Las batallas de guerra y cogerlas, no las cuento, pues prefiero dejarlas en el olvido. Y en cuanto a política he pasado, por las rosas, la ganiota y el águila del franquismo. Y ahora resulta que quieren poner nota, a los viejos pa' ver quién boca y no boca. Que nuestra decisión tiene a España roja, recente y no nos traten como desechos, que llevamos media vía. Luchando por tus derechos, luchando por tus derechos.